Atomayor viste su mejor gala de carnaval, este domingo 12 de marzo, domingo 12 de marzo, es la gran gala de la celebración del desfile de carnaval de Atomayor del Rey 2017. Ven y di presente y disfruta de la alegría del carnaval desde las 2 de la tarde, saliendo desde el parque Las Malvinas hasta el parque central. Vamos a recorrer las calles de Atomayor del Rey con las tradicionales y coloridas comparsas, los cavatoros, roba a la gallina, las maribantas y muchísimas atracciones. Además ven y disfruta en vivo de la gran tarima de la cultura con varias sorpresas musicales. Carnaval de Atomayor del Rey 2017 Invita la Alcaldía Municipal de Atomayor del Rey y tu alcalde Ovanís Vega ¡Epa que nadie te lo cuente!